Bueno, es la presentación de Unión San Fernandina que se va a presentar este carnaval en el 2018, ahora prontamente. Y bueno, hemos venido a ver esa presentación que de alguna manera consta de la música que va a tener la comparsa. Van a exhibir algunos trajes y la temática en general. Así que vamos a ver un poco de trajes. Bueno, esto es un trabajo en equipo con todas las murgas de San Fernando donde ellas participan en los talleres. Y además, fundamentalmente, el desarrollo social de las murgas. A través de las murgas, que son 33 las que están en red de murgas, que se han dado su ordenanza y que se trabaja en forma programada. Hemos podido arribar a muchos barrios con temas como la salud, como el medio ambiente, como todo lo que es el reciclado. Las murgas participan socialmente, cuidando el barrio, cuidándose ellas mismas y sus participantes. La verdad que quedo muy contento porque a partir de Unión San Fernandina se integraron muchísimas personas, ¿no? Más de 300 integrantes se han anotado aquí y que van a desfilar, a bailar. Muchos percusionistas van a tocar. Y de alguna manera los contenemos en este lindo emprendimiento, ¿no? Que ya es el segundo año y que para el Carnaval de San Fernando, que es el mejor de la provincia, es un evento espectacular. Van a estar las tres noches del Carnaval para que disfruten los más de 80.000 personas que vienen a nuestro Carnaval, nuestro curso familiar, incluidos todas las muras que van a desfilar cada día, que son parte también de Unión San Fernandina. Hoy vamos a estar presentando el tema del que se va a tratar la escuela, el tema musical, la nueva reina, los embajadores, los portabanderas, toda la batería y la música para este año. Que lo vamos a poder ver el próximo 10, 11 y 12 de febrero en el mejor Carnaval de la provincia de Buenos Aires, que se hace acá en San Fernando. La gente de Unión San Fernandina es maravillosa, un grupo divino y la verdad que es pura diversión. Los trajes son, ya los ven, hermosos y la verdad es un grupo de gente increíble. Yo no sabía bailar y la verdad día a día en cada ensayo van mejorando las posturas, los detalles para que uno después lo luzca junto con los trajes. La verdad es muy bueno. Es excelente, los trajes son alucinantes, tiene un compañerismo, son todos muy buena gente acá, así que nada, es hermoso estar acá. Están todos invitados este febrero a vernos a todos. La verdad que la vamos a romper. Este año es una cosa, está buenísima.